Bueno, qué semanita, ¿no? Linda semana. Vamos, grano, estamos hablando de Javier Milley recién. ¿Estás haciendo una alianza con Milley? Se dice fuerte que están negociando fiscales para negociar la elección del domingo. Nosotros competimos contra Milley. Y yo no tengo duda que el mejor candidato a presidente es Echaretti. Si el periodismo sería más objetivo, no quiero pelearme con todos ustedes. ¿Somos subjetivos nosotros? ¿Vos creés que realmente el mejor candidato masa que el responsable... Pero nosotros no lo tenemos que decir, lo puede decir la gente con el voto. No, no, pero escuchá bien lo que te digo, escuchá. Que la idea es pelearnos. Es masa. ¿Querés pelearnos? Venís a bien a pelearnos, Rondazo. Es candidato a presidente y ministro de Economía de una economía que no funciona nada. 200% de inflación en la puerta de una hiper. La brecha casi en 200 puntos. 18 millones de pobres. ¿Entendés lo que digo? Digo 53 tipos de cambio, un dólar para importar que vale 3,51 y el mismo para exportar, cosa que hay presión importadora y nadie exporta. Yo te lo doy vuelta. ¿Vos te sentís responsable de la realidad argentina? No, no. ¿No? ¿Pero fuiste parte del gobierno en algún momento? No de este, pero anteriormente sí. No, no, no. Yo no me siento responsable, ¿no? Yo me fui en el 2015 y el tiempo me dio la razón. Y por otro lado, tenemos a Patricia Bull, que es responsable de la crisis de Cambiemos. Es responsable del fracaso de Macri también. Entonces digo, Javier Milley como aparece, que es interesante. Lo primero que hay que hacer es respetarlo a Milley. Acá, digamos, solamente respetarlo implica tener algún tipo de negociación con Milley. ¿Por qué? Porque la grieta encontró un problema con Milley. Porque a Milley se lo subestimó. Acabas de decir que respetarlo implica un tipo de negociación con Milley. ¿Es que están negociando algo? ¿Cómo negociando? No, no. Que no implica negociación estar... Ah, no implica negociación. Exactamente. Ni a él, ni a Villarreal, ni a quien integra en ese espacio. Acá se lo subestimó. La grieta, que fue un gran negocio durante muchos años, de la política, de los periodistas, de los empresarios, de todo aquello que alimentaba la grieta, que por otra parte resultaba electoralmente. Porque por un lado estaba Cristina y por el otro lado Mauricio Macri, como antagonismo de los mismos, digamos, en la discusión esa, llevaba un resultado electoral favorable a uno o a otro, sin importarle cuáles eran las preocupaciones de la sociedad. ¿Por qué crees que se dicen que vos estás realizando una alianza con Millet? Digo, ¿no lo ves presidente? O sea, si vienes candidato, es que ahorita, amablemente, no te voy a hablar con nosotros. Pero, ¿lo ves como futuro presidente? Pero, déjame terminar el análisis. Entonces, Millet aparece como un emergente, ¿sí? Muchas veces, digamos, como te decía recién, subestimado por muchos medios que le dieron visibilidad, más el gobierno que en algún momento pensó que Millet, por su discurso ideológico, le terminaba sacando voto a Cambiembro y se lo alimentó a eso. Y resulta ser que Millet terminó siendo el emergente con un voto transversal, que es un voto de bronca contra la política. Así de clarito es. O sea, es el voto bronca, pero está subestimando también a quien lo vota, quizá confíe en su idea. No estoy subestimando, es un voto de castigo a una dirigencia política que ha llevado a la Argentina al fracaso. Vos me decís, y no te voy a evitar la pregunta que vos me preguntaste, yo fui funcionario público y honré la función pública. Y puedo contar lo que no muchos pueden contar acá, si fueron funcionarios que transformaron. Y yo transformé un montón de cosas. Lo hice sin ninguna causa, con transparencia, hice el documento, el pasaporte, los trenes, la SUV, la agencia vial. ¿Entendés lo que digo? De eso se trata la política. Entonces, el hecho de que Millet sea una posibilidad cierta que pueda ganar, no tiene por qué, digamos, aterrorizar a los factores de poder, sobre todo, que pareciera ser que están tan preocupados. Y hay gente que tiene miedo.